Muy buenas a todos, aquí estamos un día más con Core Keeper y es que de vista ya de que tenemos los nuevos libros vamos a ver de dónde sacarlos, dónde conseguirlos, dónde puede ser más fácil, dónde puede ser más complicado para ayudaros a todos a que lo tengáis lo antes posible. Dicho esto, y tardéis lo menos posible también, ¿no? en sacarlos. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a empezar con el primer tomo que yo ya he conseguido y a su vez en este mismo vídeo voy a conseguir el resto. Bueno, aquí tenemos el tomo de las cenizas. El tomo de las cenizas es el primero que he conseguido y este se consigue, entre otras cosas, dentro de cofres de hierro cerrado. Son estos cofres que tenemos aquí, ¿vale? Estos que te saldrán cavando, zonas de cofres de hierro cerrado, ¿de acuerdo? También podemos encontrarlo en la zona de los Clavelin. Sácame el mapa, crack. Ahí lo tenemos. En la zona de los Clavelin, en todo esto por aquí y tienen un dropeo un poquito escasito. Pero bueno, a ver, en las ollas, que sobre todo encontraremos en esta zona de aquí en abundancia, vamos a hacerlo con un 0,23%. Luego los Chamanes, los que nos lanzan fuego, los enemigos de esta zona, nos va a dar un 1,51%. Luego a su vez tenemos la Gran Caja, que también la vamos a encontrar en estas mismas zonas, un 3,81%. Y luego a su vez Magaluz el Corrupto. Magaluz, siempre llamo Magaluz, tronco. No voy a cambiarle el nombre en la vida ya. Malugaz el Corrupto, que ya sabéis que lo tenemos por aquí, que es donde yo ya lo he sacado. De hecho, ya como habéis visto, tengo dos. Que bueno, pues tiene una posibilidad de un 10%. Así que dicho esto, es donde más posibilidades hay de sacarlo. Luego también, a ver, un segundito, que me ubico por aquí mientras os enseño aquí los cofrecillos. Pin, pin, ahí lo tenemos. Y vais viendo un poquito lo que hace. Para recordarlo, os puedo decir que en distintas escenas, ya sabéis que estas escenas son las escenas que vamos a encontrar sí o sí a lo largo del mundo, que están creadas por los desarrolladores oficialmente, que son las habitaciones Deer Melody, las habitaciones Clay Melody y la mazmorra de Magaluz, que esto ya lo sabemos, el cofre de hierro y poquito más, ¿vale? Pero aquí tienen un ratio muy bajo, que es un 0,59, un 3,7 a lo máximo. Y también en cofres de cobre, sin cofres de cobre, pero en estas habitaciones. Es decir, en las pequeñas escenas que tenemos decorativa, ya sabéis que nos ponen un campamento, un no sé qué, un foguito y tal. Y parece que como están más decoradas de toda esta zona, ¿vale? Así que ya sabéis que este tomo lo vamos a encontrar tanto en esta zona como en el boss. Bien, a partir de aquí vamos a ir al segundo tomo, por ejemplo, al tomo de la peste. El de la peste es el que era la planta. Dice que lo podemos encontrar en cofres cerrados, perdón, de escarlata. Encerrados iba a decir yo, los pobrecillos están cerrados, ¿vale? Que son estos de aquí, cofres cerrados de escarlata. Entre un 7,3% y luego también nos pone una probabilidad de un 1,16. O sea que vamos a dejarlo entre ni tú ni yo, un 5, ¿vale? Un 5% posible, ni para ti ni para mí. También nos va a dar aceos, tanto despertado como aceos normal. Luego también nos van a dar las cajas grandes de madera cubiertos de vegetación. Todo esto lo vamos a encontrar en la zona de aceos. Y luego a partir de ahí, ¿cómo nos pasa? Como en el anterior tomo, podemos encontrar en habitaciones de Melody, en el templo de tres alas sellado, en un cofre antiguo, en la capilla sellada, habitación... Es decir, ya sabéis, en estos sitios tenéis una probabilidad entre un 6, un 7% de que os salgan en esos sitios concretos. Ya sabéis que encontrarlos es complicado. A aceos nos lo da con un 14,56% de probabilidades. Y en las cofres de escarlata, un... pues eso, vamos a probar. Escucha, vamos a probar. Venga, aquí tengo 5 cofres. Venga, vamos a abrir 5 cofres del tirón. Y así iba a ir a aceos. Mira, tengo aquí 4 huevitos preparados. Pero, oye, si consigo... Mira, tengo por aquí un montón de cofres. Claro, estos son antiguos. Evidentemente no nos lo van a dar, ¿no? Evidentemente, claro. Vamos a ponerlos por aquí, venga. Y luego ya me iré organizando yo. Y uno por aquí, venga. Vamos colocando llaves. Se van desbloqueando. Esto es como una apertura de cofres, ¿eh? Vamos a ver si en 5 cofres es posible que nos lo den. Ya sabéis que esto es un poquito aleatorio. Bueno, por aquí no lo tenemos. Mira lo que nos han dado, ¿eh? Para la espadita. Por aquí tampoco. Por aquí tampoco. Por aquí tampoco. Y por último... Tampoco. Mira, nos han dado el martillito. Que quieras que no. Mira, hay un anillo de espinas. ¿Ven? Vale, vamos a correr. Ya está. Bueno, pues no nos lo han dado. A ver, hay una posibilidad. Es como todo. Puede ensayo y error. Abrimos más cajas. Venga, me voy a hacer a Zeus y vemos a ver qué nos da. A modo de recordatorio, deciros que el titán a Zeus tiene un pequeño tiempo de respawn. Digo, no va ni a atacar. Pero sí, mira. Bueno, el rayito a lo mejor era mío. Vale, pues en esta primera tanda no nos lo da. Y ahora, como os decía, tiene un pequeño cooldown. Y es que cuando esta bolita desaparezca, podréis volverlo a invocar. Así que para no perder tiempo, vamos a abrir un par de cajas más. Bien, gente. Pues mientras que hacemos el tiempo a que podamos llamar otra vez a Zeus, vamos a hacer siete cajitas. Vale, he puesto aquí siete cajitas. Abrimos la última y de aquí para abajo. En la primera no. Pero mira, os ha dado un collarcillo por si queréis ser inmunes al veneno. Por aquí tampoco. Nada. No va a haber suerte, ¿verdad? No va a tener suerte. ¡Oh! Y en la última nos dan el tomo. ¡Increíble! Bueno, pues nada, poco se habla, gente. Bueno, pues ya tenemos aquí el segundo tomito. Nos hemos ahorrado hacer a Zeus. Aunque igualmente lo haré un par de veces. Yo que sé, ya que tengo los huevos, habrá que usarlos. Bueno, y dicho esto, pues ya sabéis. Más 45, yo también. Coste de mana 45, 10 segundos de recuperación. 45-51 de daño a distancia. Y esperanza de vida 60. Lo típico que hablamos. Bien, bueno, pues vamos a pasar al siguiente. Y en el siguiente tenemos aquí el tomo de la decadencia. El tomo este donde tenemos la manita que va a ir alrededor nuestra. Y nos dice que los cofres de solarita cerrado. Te pone, pues eso, entre un 8,33 y un 2,66. Que los de solarita... ¿Tengo de solarita? ¿No, verdad? Mira, tengo uno. Uno de solarita. ¿Os imagináis que abro un cofre de solarita y directamente me lo dan? Sería la leche, ¿no? Mira, dame una llama de solarita. No la jugamos, va. Venga. Y ahora seguimos diciendo... ¿Eh? Venga, aquí. Apertura. Mira, al lado de este. Ahí estamos. Venga. Abrimos. Solarita. ¿Os imagináis? ¡Uy! Mira, el pantalón de arena enjollado. Perfecto. Casi, casi toca suerte. Entonces seguimos con esto. A ver. Hemos dicho que los cofres de solarita cerrados son entre un 8 y un 2%. Anda ahí la cosa. No, yo creo que no lo tiene muy claro aquí la gente tampoco. A ver. ¿No lo va a dar? No lo... Uy, no lo va a dar. Parece que la... ¡Guau, guau! Nos lo va a dar cualquier hidra. Tanto la de titán de hielo salvaje como la de fuego. Las tres tienen entre un 9 y un 10% de posibilidad de que te lo dé. Con lo cual, ahí andamos. Luego nos van a dar los baúl de tecnología alienígena. La sala del anillo alienígena. La habitación melodía del desierto. O sea, que en el desierto tendremos unos cofres dorados. Que también tenemos la posibilidad entre... También, pues eso, un 2, un 8% de que nos lo dé. Y con lo cual, me va a tocar hacer alguna hidra, ¿no? Sí, porque como no tengo cajas... Bueno, pues vamos a hacer alguna hidra rápida. A ver qué tal se nos da la cosa. Y si no está en el tomito. A ver. Llevo tres hidras. No me la he dropeado ninguna todavía. Vamos a hacer una apertura de dos cajitas que me he ido tranquilamente... A... Ojo. A ver, crack. ¿Lo hacemos bien? Ese no. Ese sí. Ese lo abre porque me gusta a mí. Perfecto. Vale, ahora sí. Abrimos caja. No hay nada. Bueno, ata bien joyado, que no está mal. Ah, mira. ¿Cómo que no hay nada? Tomo de descomposición. Al tercero. Vámonos, niño increíble. Y en este cabía. Ya, pues a ver. En joyado y ata bien joyado. Ok. Escucha, ni tan mal, ¿eh? En el primero teníamos, ¿no? Todos los tomos. Sí. Bueno, 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 bueno. Qué suerte, ¿no? Pues ni tan mal. Mira, me había hecho dos, tres hidras. No me lo habían dado nada. Así que... Bueno, pues aquí lo tenemos. Tomo de descomposición. Pues ya está. Lo que hablamos en su día. 45 a 56 daño cuerpo a cuerpo. Un segundo de recuperación. Ojo, un segundo de recuperación, ¿eh? Un segundo de recuperación. Un segundo de recuperación. Antes dije 10 o algo así. No lo sé. Bueno, un segundo de recuperación. Con lo cual es así, rápido. Y nada, 45 a 57 daño cuerpo a cuerpo. Y esperanza de vida de agua a 60. O sea, todo esto ya es lo que hablamos. Pero bueno, así se consiguen. O al menos estas opciones son las que... Mira para adelante, anda. Son las que hemos utilizado nosotros para conseguirlo. Ya sabéis, tenéis tanto las hidras. Tenéis tanto aceos. Tenéis magulaz. Dios, iba a decir... Vale, en fin. Lo dicho, ¿vale? Ya las hemos conseguido in situ y demás. Así que espero que os haya gustado. Espero que sobre todo os haya ayudado. Y nos vemos con más. Adiós. Adiós.